Bien, de nuevo con ustedes, debo agradecer a los amigos El Bayimbe, mi gran amigo El Bayimbe y Alessandra y La Duque, mi amiga La Duque, ¿verdad? Ahí están, miren que vino, que vino más espléndido, miren que cosa tan fina, ¿verdad? Entonces la Duque y Fernando Villalón están haciendo actuaciones juntos, por toda la república y ahí está ese vino, es algo muy novedoso, ya me imagino que el Bayimbe está preparando el lanzamiento de su vino, porque ya aquí hay artistas que tienen bebidas y le va muy bien, Miriam Cruz, por ejemplo, tiene una gran bebida, un gran ponche, Miriam Cruz, que ahora para Navidad me imagino que arrasó, y Andy Ventura, la familia Ventura tiene ya su leyenda, el caballo, ¿verdad? Que se está vendiendo muy bien, de modo que ya hay artistas que tienen su, que tiene su línea, su línea de bebida, y ¿verdad? Y me alegra que me lo envíen porque así lo pruebo, y si me gusta, y si me gusta que me lo sigan enviando, ¿verdad que sí? Ahí, quiero decirle que en Navidad se puso de manifiesto todo el labur que pueda imaginarse la gente, y muchos aparecieron muy lindos, muy bellos. Yo les voy a mostrarles algunas imágenes de que los artistas postearon para la Navidad, ¿verdad? y los postearon porque se sentían felices, ahí. Déjenme decirles que todo lo que ustedes van a ver es riqueza. Ahí no va a haber pobreza en ninguna parte. De hecho, esos artistas ninguno son pobres. O sea, ¿cómo lo de los satélites de Faustino? Miren ahí, esa es la familia de Raúl Rodríguez, que como se sabe, es un multimillonario de allá de la línea, un bachatero multimillonario, ¿verdad? Esos son sus hijos, su esposa, ¿verdad? Y su familia, ¿verdad? Él vive por allá por la clavellina. Yo he tenido la fortuna de conocer su casa, de ir a su casa, ¿verdad? Y miren ahí, es una reina, es una miss, pero una miss en República Dominicana. Ella es, ¿eh? Andreina Martínez, miren ahí, qué bella, preciosa. Andreina Martínez. Y miren ahí cómo se manifestaron Mozart la Para, ¿verdad? Bello, precioso, precioso Mozart la Para. Y miren ahí ahora a Luz García y a Luz García y el hijo. Miren qué grande está ese muchacho. Está grandísimo. Ese niño está grande. Cuando los niños nacen y crecen bien conmigo, crecen como la espuma. Cuando están bien conmigo. Pero imagínate un hijo de B, ¿y qué es lo que va a crecer? Si acaso come. Algo que aparece. Pero ese que de Luz García, ese se creó con Coflé. Fue con Coflé, ¿eh? Que está subiendo. Y le quitaba de cremada. Ay, qué bien. Puedenme ir a las otras fotos. Miren esta otra. Ahí está. Esa es la familia Johnny Ventura, FIFA Ventura, mi gran hermana FIFA, ¿verdad? Yo la adoro a FIFA, donde todos los años del mundo. Y a mi hermano el caballo. Yo solía, suelo visitar a muchos a la casa. Que está ahí por allá, por Arroyo Hondo, para allá, pero para allá. Somos vecinos. No hay ningún Arroyo Hondo. Debe ser Arroyo Hondo, tres, pero eso es muy exclusivo para allá. La ladera del río. Sí. Es que está. ¿Verdad? Saludos para ella y para toda su familia, que ya estaremos por allá un fin de semana de esto. ¿Verdad? Miren a ver la otra. Miren cómo, miren esta hora. Este es Cardi B. Sí. Miren Cardi B. Miren qué glamour tiene esa morena. ¿Verdad? Esas son parte de su familia. Parte de su familia. Hay otras en las que ella aparece con las hijas. ¿Verdad? Miren ahí. Ahí está Francisca. ¿Verdad? Francisca, que ha estado como tendencia por muchísima vaina que ella ha hecho. ¿Verdad? Que son importantes. La última fue con el cabello. ¿Verdad? Que algunos la criticaron, pero esos que la criticaron son unos envidiosos. Todo el que criticó a Francisca es envidioso, porque no puede hacer lo que ella hizo. ¿Verdad? Pero yo no tengo por qué criticar a Francisca, porque esa es su forma de ella buscar, ¿verdad? Su estelaridad o la necesidad la lleva a eso, la necesidad de cualquier naturaleza. Miren ahí a Johnny Estrella. Así se posteó Johnny Estrella, muy sencilla. ¿Me entiendes? Y con parte de su familia, ¿no? Con parte de la familia Johnny Estrella. ¿Verdad? Ahí está Mariel Encarnación. Mariel Encarnación. Debo decirles que en el orden de... No están en el orden del uno abajo. No están ni el uno para arriba ni el uno para abajo están. ¿Por qué? Porque la gente que juzgue cuáles son los más bonitos, cuáles son los más glamurosos. ¿Y cuáles lucen mejor? ¿Verdad? Hay otra ahí, Faustino. Miren esta. Miren esa. Esa es Chiara, Chiara Romero. Mirenla ahí. Así es que está Chiara. ¡Guau! Una modelo, después del accidente aquel. ¿Verdad? El accidente depresivo. Miren ahí cómo se ha puesto. Una sirena, bella, preciosa. Bella, preciosa. Y ahí está. ¿Ustedes recuerdan a Vierca Valenzuela? Sí. Es Vierca Valenzuela. Es Vierca Valenzuela. ¿Pero parece una muchachita? Es una niña comunicadora. Una niña. Mirenla ahí. La comunicadora, creo que de Telemundo o Univision. Ella es de Univision porque ella para más en México. Entre México y Miami, después que se fue. Mi gran amiga y hermana es Vierca Valenzuela. Y aquí está Paracelino al otro. A otro, a otro brey. Ahí está. Cómo la pasó Shakira. Sin Piqué. Por primera vez en 12 años, pues la pasó feliz y contente en el desierto. Sin Piqué. Porque Piqué la tenía amargada. Según me dicen. Piqué la picó. Y a Shakira, ¿eh? Que la puerta del amor está abierta. Que la haja para una nueva relación. Bien. Me sorprendió sobremanera que muchos dominicanos parados en el aeropuerto de Nueva York se quejaran de Jeblu. De la línea aérea. Me sorprendió porque yo entendía que a estas alturas, ¿verdad? Ellos debían tener cierta, cierta, cierta precaución a la hora de armar sus vuelos. Creo que el único país que Jeblu falla o que tiene esa situación de irregularidad es aquí. Lo he dicho otra vez. En Costa Rica ellos no harían eso. A Puerto Rico no le harían eso. A Miami no le harían eso. ¿Verdad? Volando de Miami para Estados Unidos y para otro destino. Solo cuando se vuela para acá, con los dominicanos, hay que estar ese problema. ¿Pueden entender? Pero, si los dominicanos se siguen montando, ¿qué se les va a hacer? ¿Eh? La culpa no es de Jeblu. No. Jeblu no tiene la culpa de eso. Solo que se montan. Son los pasajeros. Los de aquí. Y a mí que no me digan, digan que es dominicano. No, no, no. Nada de eso. Ahí no hay dominicanismo. Es un problema que Jeblu no tiene la culpa de que falle o no falle con un vuelo de eso para acá. O de ir para allá también. A mí no me van a hacer eso. No. ¿Verdad? No. ¿Por qué no va a volar por ahí? Yo no voy a volar por ahí. Y no me digan que son los ricos que vuelan por las otras líneas. Las otras líneas tienen los pasajes también baratos. Y a veces los baratos salen muy caros y muy costosos, como está saliendo. Por cierto, a propósito de Estados Unidos y de América, vamos a hacer un recorrido con las imágenes de los presidentes y expresidentes ahora en Navidad. De cómo se mostraron. Pueden entender el amor que proyectaron o la sencillez que proyectaron. Sácame los poder satélite Fautino. Por ejemplo, ahí está. Ese es nuestro presidente. El presidente de todos los dominicanos, Luis Abinader. ¿Verdad? Con su familia. Mi comadre Raquel Arbaje. Ese es mi comadre. Mi compadre Luis Abinader con las hijas, bellísimas hijas. Y talentosas hijas. ¿Verdad? Así se posteó para todos sus seguidores. Y miren aquí a mi papá. Mi papá y Polito Mejía. ¿Verdad? Mi gran papá. ¿Verdad? Miren cómo está duro. Duro. Como, ¿verdad? Firme. Ahí está con sus hijas. ¿Verdad? Está Carolina. ¿Verdad? Carolina. Mi hermana Carolina. Porque esa es como una sobrina mía. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No estoy lambiendo. No, no, no. Es que ese es mi familia. Sí, fe. Eso lo llaman sobrevivencia. No sobrevivencia tampoco. Sobrevivencia. Este tipo no me respeta. Vamos, viejita. Miren aquí ahora. Miren aquí ahora. Este es ese. ¿Verdad? Miren aquí. Este viene de Bill Clinton. Bill Clinton. Hillary Clinton y Bill Clinton. ¿Verdad? ¿Verdad enterito? ¿Eh? Dos niños. Bill Clinton está aquí. Creo que todavía está aquí en Casa de Campo. ¿Verdad? Porque a ellos les gusta pasar sus navidades aquí. Todas sus cosas. Aquí en Casa de Campo. Es así Larry Clinton. Miren aquí a Joe Biden. Joe Biden y su esposa Hill. Mirenlo aquí para la navidad. Y así se postean, ¿verdad? Para todos sus seguidores. Para sus fans. Esa foto fue del viernes. Estaba viendo los famosos. Esa foto. Esa foto. Sí, yo verlo. Ven allá por el internet este programa. Un saludo para ellos allá, ¿verdad? Y ahí está. Miren aquí. Este es el icono de muchos en América. Él es Nayib Bukele. O Bukele. El presidente de El Salvador. El presidente de El Salvador. Ha hecho de El Salvador uno de los países más seguros del mundo. No solo de América, sino del mundo. Hay su problema como en todos los países, pero él ha logrado lo impensable, lo imposible. Lo hizo posible. Que fue quitarle a las pandillas, a las maras y a las albatruchas. O sea, quitarle el país de las manos. Porque ella era que lo dominaban como la pandilla de Haití. Igualita. La pandilla de Haití tiene como cinco casicajos. ¿Verdad? También en El Salvador era así. Cada uno tenía su rellón. De modo que ese... Bukele. Tiene que dar otra primera vez esta. Aquí, miren este. ¿Cómo está? Ese es Barack Obama. El amigo Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos. Uno de los mejores presidentes. Aquí está el rey Carlos III de Inglaterra. También como se postea. Eso es en Navidad. ¿Me entiendes? Y miren aquí al presidente de México. ¿Verdad? Andrés... Andrés... ¿Eh? López Obrador. Sí, López Obrador. Ese es también. Miren cómo se posteó en Navidad. Esos son los looks de algunos de los presidentes que le envían a sus fans, a sus admiradores. Buenas tardes.